Escucha, no estás celoso, yo te quiero a ti, no quiero, no quiero a otro Esto es mi favorito y siempre tendré ojo para ti, fila de fobos que te deprime Deprime el momento en el que empezaste a comerte mi kiwi para que el abuelo no me liñela Te convirtiste en la persona me importaste, gracias Veo que un día te estás te enojado por otra persona No, ante mi mejor amigo el hallado, pero ya no lo quiero porque me abandono O no te quiero a ti porque ya no me abandono y te quiero ¿De verdad? De verdad, él es mi mejor amigo, de verdad te quiero No seas le flag, bueno, un poco, en verdad me gusta Pero yo no soy tóxico tampoco Él es tóxico, hombre, él es mutuo ¿Cómo que eres tóxico de que eres? ¿Tú qué quieres, hombre? ¿Tú qué quieres? Dale, dale Yo también quiero, yo también quiero Abuelo 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 Joder Abuelo 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 Me han dejado un pelo de culo de vida, hijos Abuelo Te ha despertado para que te la han atropellado Me soplas y me desmayo Abuelo Abuelo